¡Gracias! El técnico de Colombia cree que tuvo influencia en el primer gol de Uruguay y es por eso que ayer él fue nominado ni siquiera al banco en su tren se fue. Ah, mirá, mirá. Eh, sí, igual me parece que es... yo no sé eso cuánto... me ibas a decir, hermano, pero... ¡Gracias! 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 Gracias.